Hola amigos, hoy vamos a ver cómo se hace un Squishy de hamburguesa kawaii Super fácil y queda muy divertido, no lo perdáis Lo que voy a utilizar van a ser cuatro esponjitas de maquillaje Vamos a pegar un par de ellas con silicona líquida Una vez que ya está seco, vamos a darle forma con las tijeras Vamos a cortar para que la parte de abajo nos quede más planita Y hacia la parte de arriba vamos a hacerle el borde más redondeado de lo que es el panda hamburguesa Esto lleva un poquito de trabajo, hay que tener buenas tijeras Como veis cuesta un poquito, pero con paciencia nos va a quedar bastante bien Ahora voy a darle color al pan de nuestra hamburguesa con el color más parecido al de el pan Vamos a echarle bastante pintura porque absorbe mucha Es esponja, claro Esta es la parte de abajo que la dejamos tal cual porque queda perfecta para ser la capa de abajo del pan Ahora con la esponjita que nos queda, la corto de forma irregular porque va a ser nuestra hamburguesa, es decir, la carne La voy a pintar de marrón, como es la carne de la hamburguesa Y ahora vamos a pintar las semillas de sésamo del pan Para que nos quede bastante realista Me queda muy bonito Unas ponemos para un lado, otras para otro ¿Cómo es el pan? Para que no me quede sosa la hamburguesa, le vamos a echar queso Queso que vamos a recortar de goma eva Lo vamos a pegar a la parte de abajo con una líquida Que además pone que es especial para goma eva Y ahí vamos a poner nuestra loncha de queso Para hacer el efecto de que el queso está derretido Vamos a pegar las puntas hacia abajo, las esquinas Así Bueno, ya tenemos el queso y vamos a pegar nuestra hamburguesa Vamos a ponerle encima del queso Así, perfecto Vamos a ponerle también un poquito de lechuga Para eso cortaremos otro trocito de goma eva verde Ojo a mí Y tomando la medida con el pan La cortaremos haciendo onditas ¿Veis? Así Vamos a pegarla también Ahora con goma eva roja Voy a hacer tomate Vamos a echarle un poquito de tomate Para que quede más sabrosa Y la vamos a ir pegando hacia los bordes Para que al cerrar nuestra hamburguesa se vea un poquito Por último Con fuami blanco Voy a hacer cebolla Porque a mí me encanta la hamburguesa con cebolla Yo no sé a vosotros Hay mucha gente que no la gusta Pero a mí me encanta Así que vamos a poner unos medios aritos de cebolla También que vamos a poner hacia los extremos Para que se puedan ver Los vamos pegando así Para después poner el pan encima Por último pegaremos el pan La parte superior del pan Y ya solo nos queda pintar Voy a pintar con un pincel finito Podéis hacerlo con ratulado permanente Con lo que queráis Con lo que os sea más cómodo A mí me gusta mucho pintar con pincel Voy a pintarle los ojitos Y la boca Ahora con mucho cuidado Voy a hacerle la boca Que es lo más delicado Ahí está Y por fin Ya está lista nuestra hamburguesita ¿Qué os parece? A mí me encanta Está muy chula Es muy blandita Y es muy simpática Pues bueno Si os ha gustado mi vídeo Regaladme un like Y si queréis Suscribiros a mi canal Hasta la próxima Chao amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!